¡What's up guys! Bienvenidos a un nuevo video Seguimos con las pistas de los footies Había cierta gente y algunos rumores que hablaban de Uy, que los footies iban a salir en sobres Parecía que más dinero era una petición Más que una filtración Y, pues no es el caso, sigue con la misma tradición EAPO de dejar los footies en SBC o en objetivos Y volver a sacar cartas en sobres Que salieron durante todo el año de Ultimate Team Y estamos viendo en la pantalla justamente Las 10 tipos de cartas que saldrán Quiero pensar en la primera tanda Me imagino que saldrá por tandas como el año pasado De una tanda, luego la segunda Y luego la tercera donde junta todas las cartas especiales Y, pues bueno, aquí vemos que están los rotos de final Los fries, los toti, los foot verdes Los rule breakers, los what if, los headliners Los one to watch, imagínense Si me dieron los one to watch, madre mía Los team of the group stage Y los record breakers Como se pueden percatar Están prácticamente todas las cartas de los eventos A excepción de 4 Esas yo creo que saldrán en la tanda 2 Las cartas que no añadieron Son los feature star No salen tots No salen spot to glory Y summer stars Esto lo hablamos en el anterior video Igual se lo dejo en la tarjetita de la preparación De los footies Creo que está bien de que no lo saquen Porque son las cartas más recientes Entonces, si las sacan otra vez en sobres Pues son cartas muy top El mercado bajaría todavía un poco más Creo que está bien que salgan estas cartas Yo intuyo que será, no sé, dos semanas Y después saldrá la segunda tanda Con estas cartas que menciono Que no salieron en sobres Y ya en la tercera tanda Me imagino que sacarán todas las cartas Probablemente quiten los one to watch Ese tipo de cartas que la gente no quiera Pero que los toti, que los tots Que los summer stars Que los pack to glory Pero a priori A falta de que se confirme prácticamente Nos están diciendo Chicos, este viernes que arrancan los toti Tendremos este tipo de cartas en sobres Y ahora me dirán claro Ok, como podemos sacar moneditas Como podemos sacar profit Si es como el año pasado Este tipo de cartas es por rondas Por tandas Por lotes Como le quiera decir Y duran una o dos semanas Sobre todo si duran dos semanas Lo más sencillo Ojo Este tipo de trabajadores Pues obviamente tienen que ser pacientes No crean que Uy no, es que van dos días Y todavía no suben Tienen que subir Conforme vayan saliendo SBCs Les recuerdo Los footies en su gran mayoría Si no, yo digo que un 80% Son SBCs Y no dudo que saquen bolsa de basura De foot verde Y tiempo de group stage Y luego los footies Todos son en SBCs Tienen que ser pacientes Las medias Me preguntaban en el anterior video ¿Van a subir las medias? Sí Pero no es de la noche a la mañana Mientras más SBCs salgan Más suben y más suben Entonces por ejemplo Yo lo que les recomiendo Es Vean las 10 tipos de cartas que hay Entonces pueden ir uno por uno Entonces sean las one to watch Vemos que está party Vemos que está Rodrigo ¿Qué hacen? Pues compramos la versión oro De ese tipo de cartas Ahora me dirán Para no ir uno por uno Porque si no el video Se nos vuelve de 10 horas ¿Cómo sea qué precio comprar? Por ejemplo Rodrigo Que va a salir one to watch Vemos que los one to watch Van a salir en sobres ¿Qué hacen Rodrigo? Van a la gráfica De los últimos dos días De foot bin Y dicen Ok Rodrigo Su precio más bajo En los últimos dos días Era como de 4 mil monedas Ah va Pues lo compras a ese precio ¿Cuándo lo vendes? Pues mínimo una semana Tienes que guardarlo Ese es un tipo de club stock Acuérdense Club stock es comprar una carta Y guardarla en el club Y venderla cuando suba ¿Pueden cobrar muchas cartas de estas? Sí Pero les digo Tienen que tener paciencia Si ustedes dicen No es que yo quiero comprarlas El jueves Claro Y venderlas El martes No No Normalmente suba Pero poquito Este tipo de cartas Es mínimo Guardarla una semana Pero Sí creo que inclusive Pueden duplicar las monedas Van a lo mismo Con la siguiente carta Que son los rule breakers Igual Traten de comprar Obviamente Cartas oro Que sirvan para SBCs No van a comprar cartas Por ejemplo Podense ¿No? Podense Yo no compraría en él Porque ni siquiera es media ¿Me explico? Puede ser que si suba No sé si lo compran en descarte Está bien O para lo mismo Si lo compran en descarte Está bien la carta oro Pero Siento que hay mucho más potencial De ganar monedas En tipo de cartas Que sean media Y sobre todo Yo creo que a partir de Si su carta oro Es 80 de media Creo que está perfecto O sea Pero tengan en cuenta Si es carta de media baja Por ejemplo O para Pues yo lo compraría máximo En 800 monedas Pon tú Ahorita está a precio de mejora Eh Y Ese es un truco Que pueden hacer Les digo yo Que tienen que esperar Es un tradeo A mediano plazo Inclusive yo lo vería Como una inversión Pero las monedas Están Mi recomendación es esa Si ustedes no quieren comprar 10 de cada uno Compran uno de cada uno Y guárdenlo en su club Y créanme que no les va a estorbar Si guardan uno de cada uno En su club Fíjense que no lo vayan a dar Una mejora O en un SBC Perfecto Dicen Es que yo no me quiero ir a limbo Yo quiero abrir Sobres eso Esa es una Gran opción Para decir ¿Sabes qué? Yo compro en estos En estos 24 o 48 horas Y espero que pase una semana O semana y media Sin gran esfuerzo Y puedo sacar El 30 o el 50% De profit por carta Ahora Algo que toqué en el video anterior Y que lo vuelvo a recalcar Que va a pasar con el mercado Y también les voy a denunciar Una filtración De Twitter De una cuenta Que prácticamente Siempre acierta Tiene información No sé de dónde Pero a ver Todas las cartas Es lógico Todas las cartas Que vuelven a salir en sobres Por más de que sean Muy buenas Si vuelven a salir en sobres Si te digo Una semana Si son dos peor Van a bajar de precio Entonces Todas las cartas Que vimos De las 10 tipos de cartas Van a bajar de precio Si ustedes tienen una Yo les aconsejaría Que lo vendieran Chicos Vamos a llegar A una época De Ultimate Team Donde cualquier sobre Va a caminar Porque hay un montón De cartas Especiales en sobres Eso tienen que tenerlo Muy en cuenta Si tienen algún Este tipo de cartas Las vendería Otras Los Witcher Star Los Tots Los Patu Glory Los Somber Star Los venderían Esos si van a bajar No tanto Como estas Probablemente si bajan Porque Acuérdense Un efecto dominó Si las cartas Muy top bajan Pues arrastran Todas las otras cartas Como son los Totti Por así decir Hay una carta Que otra Warif Ninguno que otro Headliner La mayoría Pues son cartas Que la gente No va a cambiar De equipo Por si les toca Este Un Brand Roto de Final Yo Iría por la segura Ahorita que es jueves Que sean recompensas Y ven Profit Yo tomaría Esas monedas Y traten de jugar Con Intrans Y ven Con mejoras que salgan Con medias que tengan Hacer los SBC De Footage Que creo que van a estar Muy rotos Pero hablemos de la filtración Y es que se dice Que Tabernier Saldrá en objetivos Y tendrá Una carta Footage La fecha No se sabe Puede ser Desde que inicie La promoción Puede ser después Pero se dice Que va a salir El señor Tabernas Para que estén atentos Hablo de Algún tradeo Que se me puede ocurrir Es por ejemplo Tipo Ryan Kent El problema es Por ejemplo Si ustedes lo compran Ahorita Y no sale de objetivos El viernes Pues va a bajar de precio ¿Vale? Por el pánico Entonces Si ahorita lo ven Que subió muchísimo Ryan Kent Que está muy barato Si ven que sube muchísimo Pues no lo compren Y recen A que no salga El viernes Y esa es una opción Para poder tradear Con Las cartas Que se filtren ¿No? Pero tienen que estar Muy atentos Si quieren tradear Con esto De posibles links O posibles sustituciones Ya Luego subiré Un video De como tradear Con footies ¿No? De links De reemplazos De por ejemplo Sale un muy buen central Los centrales Durante El SBC De footy Central footy Que salga Bajará de precio Pues luego rebotará Eso ya lo veremos En un siguiente video Pero me gustaría Justamente agregar Este tipo de filtración Porque A lo acabo de ver Entonces fue un extra Del video Eso sería todo chicos Espero que les haya gustado El video Habrán de rasgos Si se vieron más que Crash A mi parecer Va a ser paulatino Como les dije en el video anterior Pero si habrá un gran majón Si tienen una que otra carta No están muy seguros Yo Mi recomendación es que lleguen líquidos A este evento Ya estamos en un periodo de FIFA Donde cada semana bajará más Las cartas que están en sobres Bajarán en HD Las que no También van a bajar A mi parecer Pero será un poco Menos Yo trataré de llegar Líquido El viernes Con esto de los footies Y poco a poco Veré Que tradeo se puede hacer El tradeo que les recomiendo Es ese de medias Que dimos De jugadores bloqueados Y ya más adelante Si ustedes quieren saber Cómo se pueden sacar moneditas Sin problema Dejen en los comentarios Y hablaremos De cómo se puede Trar con footies De los SBC Etcétera Etcétera Y nada más cargar Soy Clausinho Que tengan un excelente día Y nos vemos A la próxima Un saludo Bye Adiós Gracias por ver el video.